Las mujeres ansían este momento, las muchachas adoran escuchar sus historias, ahora llega al aire de encendidos en la tarde, el, si llega el, llega el gran Gerardo Tatoian y sus tatografías. Quiero referirme a la imagen que tanto esperaban muchos, que fue la imagen del encuentro entre el Papa Francisco y Mauricio Macri el día sábado en el Vaticano, un encuentro cordial, una charla de una hora, mucha gente estaba pidiendo esta cita y esta coincidencia. Ahora, me parece que es importante señalar que esta no debe ser la foto de llegada, sino la foto de largada, que esta no debe ser la imagen del fin de un problema, sino del comienzo de una solución. Y como creo que esto debería ser así, me quiero referir al punto de encuentro real que hubo entre Francisco y Macri, que fue mucho más allá de la importancia simbólica de la reunión. Se pusieron de acuerdo en cuál es el verdadero problema de la Argentina y eso fue lo que los unió, y eso me parece que es lo que nos tiene que llamar a todos. El verdadero problema de la Argentina es la emergencia social. Es la emergencia social. De eso hablaron el día sábado, eso lo contó luego Mauricio Macri en la conferencia de prensa posterior, y me parece que no podemos dejar esto pasar como si nada hubiera ocurrido. Hoy, en muchos sectores de la Argentina real, la posibilidad del ascenso social no existe si no es asociado al delito. Qué horror. Si no es asociado al delito. Y hay un millón y medio de jóvenes que hoy en la Argentina no acceden ni al trabajo ni al estudio. Hace una semana salió un libro de Daniel Arroyo, y lo cito porque es el especialista de este tema del Frente Renovador, que no es del gobierno, donde habla de las cuatro argentinas y la verdadera grieta, que es la grieta social, esta grieta, y define cuatro argentinas. Primero la de la pobreza estructural, luego la de los sectores vulnerables, luego la de la clase media y luego la de la clase alta. La de la pobreza estructural está absolutamente, a ver, encerrada en sí misma. Habla Arroyo de un cepo social que hoy es irrompible. No se puede pasar de una categoría de la más baja hacia arriba, no se puede salir. Podemos convocar al esfuerzo individual, como hace mucho y bien Mauricio Macri, cada dos por tres, pero salvo milagros de esos sectores de la pobreza estructural, no se puede salir hoy en la Argentina, salvo a través del delito. Salvo a través del delito. Y la mayoría de los afectados en esta Argentina de la pobreza estructural son los chicos, y le siguen las mujeres, y le siguen los jóvenes, y le siguen los ancianos. En ese orden, chicos, mujeres, jóvenes, ancianos. Por supuesto luego están los sectores vulnerables, que son los nuevos empobrecidos, entre ellos todos aquellos o gran parte de los que tienen empleos precarizados o negro. Recuerden que más de un tercio de la Argentina está en la economía informal. Y los jubilados, gran parte de los jubilados forman parte de los sectores vulnerables. Entre la pobreza estructural y los sectores vulnerables hay más de un tercio de la Argentina. Más de un tercio de la Argentina. ¿Cuál es el principal desafío entonces de este país? Es ese. Es romper con ese desastre social que dejó no solo el kirchnerismo, muchos, muchos años de descenso en la Argentina de hoy. ¿Cuáles son los principales desafíos de estas argentinas, de estas cuatro argentinas que intentan ser una? Bueno, por supuesto, romper con la pobreza estructural que supone falencias en la alimentación, en la higiene, en la salud. No es solo no tener plata para comprar comida, es mucho más profundo. La cantidad de niní, estos chicos, un millón y medio de argentinos que ni trabajan ni estudian. ¿Qué hacen? ¿Qué hace un chico de 18 años cuando no trabaja ni estudia? ¿Qué hace? El fracaso educativo, tantas veces hablamos en este programa, en este programa, perdón, solo uno de cada cuatro de los chicos criados en estas argentinas de la pobreza y de la precarización. Solo uno de cada cuatro termina el secundario. Solo uno de cada cuatro termina el secundario. Esos chicos que vemos hoy en las imágenes del conurbano que andan caminando, jugando a la pelota en la esquina, solo uno de cada cuatro va a terminar el colegio. Uno de cada cuatro. Los otros tres, vaya uno a saber dónde terminan. La inflación, por supuesto, que destruye los pocos ingresos. El hacinamiento de la vivienda, la venta de droga. Hoy, en muchos barrios de la Argentina, el ascenso social está asegurado por la venta de droga. El único negocio, el único camino que te asegura que vas a salir de la pobreza estructural en muchos barrios es la venta de droga. Y podemos agregar uno que no está citado en este diagnóstico tan bueno de Daniel Arroyo, que es la falta de cultura del trabajo. También hablaron de eso Macri y el Papa al fin de semana. Hay una gran discusión sobre qué está haciendo el gobierno de Cambiemos para confrontar estos problemas. Sabemos que está peleando contra la inflación. Sabemos que están intentando enfrentarse al narcotráfico. No es nada fácil, como lo vemos cada dos por tres. Pero todo parece poco. Sobre todo porque falta lo que los especialistas llaman políticas sociales de segunda generación. ¿Saben qué es eso? Es generar trabajos que reemplacen la limosna. Generar trabajos que reemplacen el plan social, la asistencia. Y no es fácil lograr eso. No es fácil lograr eso. Por ahora la política económica global apuesta a atraer inversiones. De eso habla todo el tiempo el gobierno. Pero no está claro si vamos frente a otro intento fallido de la teoría del derrame, por ejemplo. Como ya ocurrió en los 90. El Papa Francisco elogió el sábado a Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. Y no es casualidad. Y no es casualidad. Y también a María Eugenia Vidal. Y no es casualidad. La que tiene que convertir los planes sociales en caminos de empleo y la que tiene que enfrentar al narcotráfico. Pero está claro que ni Macri, ni Stanley, ni María Eugenia Vidal van a poder revertir la naturaleza del flagelo. Tampoco los curas villeros, a los que representa el Papa Francisco, que están demasiado solos o, como ya vimos en Tucumán, terminan colgados de una soga. Ahora, esta es la Argentina que tenemos. Esta es la Argentina que tenemos. A esta realidad llegamos. Y le hace falta mucho más que algunos funcionarios o algún plan de gobierno. Se necesita un cambio mucho más profundo. Una verdadera revolución. Revolución del aporte de todos los sectores. De los políticos, de los empresarios, de la dirigencia general, organizaciones sociales, de los periodistas, de todo el mundo. O por lo menos de casi todos. De todos esos que quieren que la Argentina deje de ser cuatro argentinas para volver a ser una. Donde haya movilidad social ascendente. Donde se pueda todavía predicar mi hijo el doctor y esperar a que eso funcione. Y no como ahora cuando muchos sectores de la Argentina están esperando un milagro para salvarse. ¡Gracias! ¡Gracias!